En el recorrido de la alcaldesa Reina Rueda se apreció todos los productos alimenticios y del hogar que tienen precios en rebaja y se venden por su calidad. Garantizamos productos frescos, un precio accesible para la población, tenemos garantizada la seguridad, tenemos la higiene de nuestros tramos bastante bien, como pueden ver, depósitos donde las personas se pasan haciendo el uso del lavado de manos. Tenemos mortadela cajiza también, todos los productos de embutido, pollo, el huevo ahorita está en promoción, 80 cortos a la cajilla y 110 a la cajilla de huevo grande y 80 el pequeño. Y estamos para atender a todos los clientes, para que se animen aquí a venir al mayoreo, seguridad, confianza y sobre todo unos precios muy baratos. Los nicaragüenses recurren frecuentemente a este y a los demás mercados de Managua por la variedad y porque encuentran de todo a bajos precios, de modo que su dinero rinde más y llevan más a sus casas. Platicando con los comerciantes, pero sobre todo tomando las medidas de precaución, la familia tiene esa seguridad, sobre todo de venir a adquirir el producto fresco, higiénico sobre todo y a buen precio. En nuestro plan de inversión anual siempre hay proyectos para ir mejorando las condiciones de infraestructura de los mercados. En este caso del mayoreo estamos viendo la posibilidad de quitar el acopio que tenemos ahí de basura para trasladarlo a otro lugar donde está un poco más alejado. Y esas son proyecciones que nosotros vamos viendo, platicando con los comerciantes. Las jornadas de desinfección para la prevención del COVID-19 y otras medidas aplicadas por comerciantes han dado resultados positivos en el aumento de la venta. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.